Después de hacer un petitorio que habíamos presentado hace dos semanas aproximadamente, hemos tenido una comunicación en donde nos convoca para el día jueves próximo a una reunión, por supuesto por el tema de la actualización del tema salarial y viendo que la situación es tan difícil para los trabajadores con la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido este último mes, sobre todo dada la suba o la gran magnitud que ha tenido, digamos, de evaluar al bolsillo del trabajador todo lo que tiene que ver con los números de la inflación, por un lado, y por otro lado las tarifas y bueno, además de eso que viene aparejado la suba del combustible que eso hace a que todos los rubros se vayan arriba y queda devaluado totalmente, por ejemplo, el último incremento salarial que se dio en donde además un incremento con una pauta de una cláusula gatillo en donde al ser bemestral se pierde aún más porque no es el mismo valor hoy de acá 60 días que lo percibe el trabajador a ese porcentaje bemestral y por eso es que hemos pedido también que sea mensual la cláusula gatillo para que así no tenga tanto la devalorización a lo que es hoy la dinámica que tiene la economía y por supuesto que también queremos estar un poco cerca a lo que es el costo de vida Ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque Esa moto re fachera que viste el otro día La compu que siempre quisiste Y ese viajecito que venís pateando hace mil ¡Dale! ¡Llévalo en cuotas fijas! Entra a créditoargentino.com.ar ¡O te esperamos en nuestras sucursales!